Entonces, ¿cómo no hay recurso para arreglar esa carretera? Pero si bien anda regalando tarjeta rosa en donde quiera, en todo el Valle de México, algo no cuadra, algo no está bien. Y pues, ahí ustedes les dejo para que lo analicen. Ahora el señor que acaba de bajar, llega en la delegación y dice, fírmeme esto, fírmeme esto, sí le firmamos una vez. Pero hay intereses, también creo que la gente que lo conocemos, hay intereses y no nos prestamos a esos intereses, no, no nos prestamos a esos intereses, no le firmamos y que lo diga el por qué, porque hay intereses, señor. Y aquí yo creo que no debemos de tomar, no debemos de caer en eso, no debemos de lucrar con los sentimientos de la gente, no debemos de lucrar con el dolor de la gente, que nadie saque provecho de esto, señores. Muy buenos días para todos los seguidores de redes sociales de A Fondo Estado de México, como siempre, les habla desde el Valle de Toluca, Cristian de Jesús. Me encuentro en la comunidad de San Andrés, Cuescontitlán, donde, pues bueno, en las últimas días, semanas, se han registrado diversos hechos de violencia, entre ellos, justo le informamos el homicidio de un jovencito de secundaria, el caso de Guillermo, quien fue asesinado cerca de este punto, luego de salir de la escuela, fue asaltado junto con su novia, y pues al tratar de defenderla de una violación, pues fue asesinado. El pasado lunes también les informamos el feminicidio de Alondra, una jovencita de 17 años de edad que fue asesinada en San Diego, Linares, cerca también de esta zona, y eso pues ha convocado a todos los vecinos de esta región norte, de la capital del Estado de México, que ustedes ven en las imágenes, pues exigen seguridad en la zona, servicios públicos también, de los que carecen no hay alumbrado público, las calles se encuentran con cráteres, baches, veníamos para esta zona, y la verdad que es complicado llegar hasta este punto por el tema de los baches, y pues están reuniendo los vecinos, exigen justicia por estos últimos dos casos, el de Guillermo y de Alondra, además de otros casos que también les hemos reportado en las últimas semanas. Han llegado hasta este lugar, es la calle de Revolución, esquina con Tultepec, en San Andrés, Cuescontitlán, donde se está reunida la gente, ustedes ven, convocaron a esta asamblea, y pues exigen mayor seguridad a las autoridades municipales y estatales, y sobre todo, pues esclarecer estos dos últimos casos, el de Guillermo, ya les comentaba, un jovencito de apenas 14 años de edad que fue asesinado, hace poco más de una, justo ayer, tuvo una semana, ese caso se lo reportamos a través de a fondo Estado de México, y pues ahora, dispuestos a seguir permitiendo las injusticias, eso es lo que quieren, entonces, es necesario, precisamente, organizarnos, y levantarnos, ustedes están escuchando, van a levantarse, van a hacer rondines de seguridad, van a exigir a las autoridades, pues mayor presencia de elementos de seguridad pública, en esta zona, que, pues bueno, advierten, se encuentra olvidada, por las autoridades, porque tenemos familiares, que están, con esa, con ese riesgo, y pues bueno, el temor, ustedes escuchan, ante los casos, un jovencito, ya lo decían, si esto, se permite, si de esto, no levantamos la voz, y por esto, nos vamos a callar, por el miedo, que nos invade, obviamente estamos perdidos, hablábamos con algunas personas, y si es latente, el temor, ante el incremento, de la inseguridad, en esta región norte, de la capital, del Estado de México, San Cristóbal, San Andrés, San Diego Linares, y pues bueno, van a realizar, aunque sé que el tiempo, está limitado, pero sí invito, a Juan Izquierdo, que es el representante, es el jefe supremo, que también tiene que ver, muchas gracias, esta es la información, todos los datos, los detalles, los van a obtener, en nuestra nota informativa, de a fondo, Estado de México, para que usted, conozca, el tema, que se vive, actualmente, en esta zona, de la capital, del Estado de México, donde pues se ha recrudecido, la violencia, esta zona, se han registrado, diversos hechos violentos, en algunos puntos, Cristina, Guadalupe, saludos, también para ti, Gerardo Pérez, gracias a todas las personas, en el ayuntamiento, o el gobernador, quien sea, pues es mentira, mentira, que no hay recursos, nos miran, como zonas marginadas, ¿por qué? porque somos pobres, dicen que no, que no aportamos, impuestos, pues también es mentira, se van impuestos, en todo lo que compramos, no tienen carros, no, pero estamos detrás, la hacia la zumindest, y cuida, Gracias.